Querer transformar lo que hoy existe. Creer firmemente en un futuro mejor. Constancia. Tenacidad. Humildad. Cultivar la vocación. Y hacerlo con la libertad imprescindible para poder dedicar la vida a la mejor profesión del mundo. A la profesión del buen curar. El premio Abarca Prize ha nacido para reconocer a esas personas de ciencia. A esas mujeres y hombres que dedican. Que entregan su vida para mejorar la vida de los demás. Abarca Prize es un premio a esos largos días de trabajo sin resultados esperanzadores. A esos objetivos que parecen inalcanzables. A esos proyectos que, por ambiciosos y transformadores, son un sueño a los ojos de la humanidad. Abarca Prize quiere reconocer a esos médicos y científicos excepcionales que, como el doctor Juan Abarca Campal, han demostrado un compromiso sin cuartel con sus ideales. Con no dar nada por imposible. A la rectitud. Al compromiso. Y a la entrega por alcanzar un bien mayor. El cuidado de la salud de los demás. Hoy estamos aquí para premiar esa labor. Esos valores que hacen del ser humano, un ser humano mejor. Para crear, hay que querer. Para querer, hay que creer. Para creer, es imprescindible la vocación. Abarca Prize. Abarca的人. Abarcaching jemand Gerardo 56ED3S Gracias por ver el video.